Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, déjenme a mí también conectarme, un gusto estar con ustedes, gracias por acompañarnos tanto en TikTok Live como en Facebook Live. Muchísimas gracias siempre por estar todas las noches con nosotros, a las 8 de la noche, los días martes y los días miércoles. Hoy estamos día miércoles y vamos a hacer fuerza para que el viernes nuestra selección, por lo menos que de empate y no pierda, aunque la idea es que gane, pero creo que es el rival mucho, el más fuerte, el que nos vamos a poner a un buen nivel es con Holanda. Luego ya con Senegal, pues ahí podemos hablar. Bien, gracias por estar con nosotros, déjenme también conectarme, muchísimas gracias por comenzar a conectarse. Mis queridos amigos de Facebook también, buenas noches, déjenme conectarme rapidito para estar ya con ustedes, sobre todo mis amigos de TikTok, porque aquí les tengo a mis queridos amigos de Facebook, sin ningún problema, les puedo ver y los puede ver claramente, perfecto. Vamos, si estamos conectados en TikTok también, y estamos conectados en TikTok. ¿Y estamos? Déjenme ponerme para conectarme en TikTok, ahora sí, ahora sí estamos en TikTok. Buenas noches, muchísimas gracias. Frutos secos, ¿cuáles son los mejores y los más sanos para comer? Y la otra, ¿cómo prevenir los ataques de gota? Me han preguntado, carlato, de acidúrico, acidúrico. Hoy vamos a hablar acerca del acidúrico y de la gota. Muchísimas gracias por unirse, gracias a Luz desde Manta, mi querida Ari Peralta, ¿no es cierto? Andrea, gracias por unirse. Normita Araujo también, gracias por unirse. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Frutos secos. Hay algunos datos y evidencia médica y científica bastante interesante. Estamos hablando de la farmacia saludable. Más que natural, de la farmacia saludable. No es un programa para hablar de medicamentos, de metformina, de pastillas, inclusive el alopurinol o la colchicina que se utiliza para tratamiento de la gota. Puede obviarse si es que las personas tienen clara nutrición. Es muy interesante, nuestros pacientes en medicina estilo de vida, cuando salen, tienen un conocimiento bastante interesante y práctico de la nutrición. Casi igual o más a veces que un profesional de la salud. Es interesante lo que se puede lograr aprender. Y ellos lo aplican en su vida diaria y ven algunos cambios bastante interesantes. Buenas noches, Susi. Mayra, buenas noches. George Abba, los saludos, doctor. Buenas noches, saludos de Santo Domingo. Meli, Mel, mil emociones. Hola, doctora Albuja, desde Guayaquil. Katy, a ver, Carlina Reina. Así sería, ¿no es cierto? Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. También Edita Franco se ha unido. A ver, Teresita, Carmen, buenas noches. Miguel Estupeñán, desde Ipiales, Colombia. Muchísimas gracias. Lali de Santo Domingo, Teresita. Hispi Lynch también. Héctor Huichan. Así sería. Saludos, muchísimas gracias. Saludos desde Loro, Marianita. Denita, gracias por estar con nosotros. María Antonieta, gracias. Ada, muchísimas gracias desde Lima, Perú. Lima, Perú. Muchísimas gracias. Buenas noches siempre por sus palabras. Gracias, buenas noches, bendiciones. Leonela, Martita Chacón. Mi mamá se llama Martita. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Rosita Espinosa, Marianita. Déjale correr, José. Déjale correr. Doris, buenas noches. Buenas noches también desde Cotopaxi. Jenny, Janet, Mercedes. Ojo, ojo. A ver, corríjame un poquito. Mis amigos de Facebook, dienme suscribirse, ¿no es cierto? Sí, suscribirse. Ah, Facebook es seguir. ¿Tik Tok? Seguir también. Seguir. Ah, YouTube es en la campanita. YouTube es en la campanita y vamos también a entrar a YouTube. Muchísimas gracias. Buenas noches desde Guayaquil. Buenas noches, doctor. Mi hijo tiene 14 años. Come full. Come full. Y dice que no se llena. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Tienes tú los estómagos, José? ¿Tienes los estómagos, te acuerdas, de las 500 calorías? ¿Tienes por ahí los estómagos para poder ver? Ya vamos a ver, porque quiero hablar esto bastante interesante. Desde Brooklyn, muchísimas gracias. Susanita, Grace Duque, para justamente hablar con Grace. Saludos desde el Valle de los Chillos, Sangolquí. Muchísimas gracias. Jocelyn, gracias por unirse y seguirse uniendo. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de frutos secos. Y vamos a ver cómo hacer una granola, que es una granola fácil de poder preparar, con alimentos sumamente saludables. Acuérdense que nuestro alimento realmente llega siendo nuestra medicina y funciona bastante bien. Muchísimas gracias, Mónica. Buenas noches. ¿Ustedes cuando hacen granola, con qué hacen la granola? Sería bueno que me respondan. Saludos desde Brooklyn, Ecuador. Ya me hemos dicho. Saludos, gracias por estar con nosotros. Moisés se unido. Desde Pedro Vicente Maldonado, Necías Moreno, Darlene Valverde. Muchísimas gracias también por unirse. También está Diana Ledesma. Vamos viendo algunas cosas. Y hay preguntas. ¿Tienes, José? Igual se va a cruzar por la cámara. Vamos, entonces, vamos. Luego tenemos... Ah, perfecto. Que repita los números. Ok. Ok. ¿Cuánto es el normal de glucosa que tiene una persona? A ver. Una persona con diabetes no debe superar los 120 de glucosa. Pero el nivel normal de glucosa debe ser entre 70 y menos de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos, entremos, entremos. Los de los estómagos, ¿te acuerdas que un estómago que está lleno, otro más lleno, otro más lleno, otro menos lleno? ¿Te acuerdas? Ojalá le puedas encontrar. Si le puedes encontrar, me sería genial para poder ver algunos detalles. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cuánto es la glucosa normal? 70, menos de 100. Y ya diabéticos, menos de 120, 105, 110. Nos parecería bastante bien. Sería un control. Yo compro en el comisariato para mi hijo con yogur. Ah, la famosa granola. Perfecto. Pero sería mejor hacer un licuado de leche de almendras con dátiles y ponerle en la granola para tener sabor. Miren, esto es algo interesante gracias a la pregunta que me hicieron en TikTok. ¿Por qué no nos llenamos? Miren, todos estos estómagos están llenos con 500 calorías. Todos. Estos de Four Over Nimes, que es trinches sobre cuchillos, una página bastante interesante. Miren, todos tienen 500 calorías. Cuando se come aceites, miren, ¿cómo no me voy a llenar? Si como queso, si como carne, con 500 calorías me lleno. Pero miren con las mismas 500 calorías cuando comemos alimentos vegetales más saludables, que sacian y realmente llenan. Tomen en cuenta eso. Bien, vamos a lo que venimos hoy. Doctor, ¿cuánto de glucosa es normal? Gracias, M. Martín, por unirse también. Susana, Colet, gracias por unirse. Gracias por estar con nosotros. Vamos, José, ahora sí. Vamos, porque tenemos muchas cosas que hablar y no quiero pasar el tiempo. Ya, vamos. Eso hacemos un poquito más adelante, Paula. Un poquito más adelante. Vamos. Pongamos, pongamos, por favor. Mónica Aguirre, gracias. Saludos de Santo Domingo. La tierrita. Buenas noches. Saludos. Dios le bendiga. María Gabriela. Misa, hola, doctor. Pregunta, ¿cuándo se sale una inyección? A ver, doctor. Una pregunta. ¿Cuándo se sale una inyección en la sangre? ¿Cuándo se sale una inyección? Saludos de San Miguel. Vamos, José, vamos, porque ya yo me entretengo en los saludos. Mi niño tiene 14 años, come full. Ya habíamos dicho, justamente habíamos dicho eso. Vamos, vamos, José. Vamos a ver. Frutos secos. ¿Cuáles son los más sanos? ¿Cuál es el mejor? Dentro de la evidencia que comencé a buscar, los pistachos juntos con las nueces, sobre todo las nueces, tienen cosas muy interesantes, inclusive para personas que tienen presión arterial alta y evitar problemas cardiovasculares. Vamos a ver. Comencemos a poner los estudios, por favor. A ver, miren. Es interesante. Este es un estudio que dice frecuencia del consumo de frutos secos y riesgo de mortalidad en un ensayo de intervención nutricional. En este se vio que las personas que no consumen nada de nueces, especialmente las nueces, tienen dos veces más posibilidad de tener muerte cardiovascular. ¿Cuánto de nueces? Lo que entren a mano. Casi siempre yo cuando me preparo la avena, y vamos a ver, hacer también con granola, siempre meto la mano en el tarrito donde saco mis nueces y saco una cantidad así. Nueces. Nueces. La pregunta, ¿usted come nueces diariamente? ¿Come realmente nueces diariamente? Tome muy en cuenta esas cosas. Entonces, miren, las personas que se comieron esta cantidad en la mano de uno a tres veces a la semana, de casi de tres veces la posibilidad de tener un problema cardiovascular, bajaron a dos veces y media. Y los que consumen más de tres veces o se sirven más de tres veces a la semana, baja a 1.7. Mi pregunta es, ¿usted consume nueces todos los días? Hoy vamos a ver cómo guardar las nueces, cómo se prepara la granola con nueces y con otros granos. Y también vamos a regalar algunos productos con mi querido Sebastián de Dígral. Que vamos a hacer preguntas, hemos traído algunas semillas para ver si las reconoce. Y el que responde, al final, Paola, hacemos un sorteo. Y se llevan, déjenme ver lo que se van a llevar. Estos que se van a llevar, miren. Aquí están los famosos dátiles. Aquí están los dátiles, no sé si se puede ver. Acá. Aquí están los famosos dátiles. ¿Se acuerdan que son los dátiles, no es cierto? Se pueden llevar estos dos, no es cierto? ¿Solo dos o hay más? Dos por persona. Sorteamos unos para dos personas, ¿pueden ser? Para unas tres personas. Estamos en el black. En el black. ¿Qué sería? Ah. Black base. No, no, que black base. Ahora es el black, ¿cómo se llama? Black dátiles. Vamos a hacer, así que estén pendientes que vamos a hacer las preguntas. Y realmente vamos a hablar acerca de esto. Vamos. Entonces tenemos aquí, déjenme hacer algunas preguntas que me están haciendo. Mis autor, buenas noches. Gracias. ¿Es usted Ignacio? No, yo soy Marco. No soy Ignacio. Muy bueno, doctor. A ver, vamos. Entonces tenemos. La porción de nueces. Las personas que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, problemas cardiovasculares como hipertensión o han tenido un infarto, no se pueden perdonar no comer una porción. 50 gramos. En la mano, 56 gramos para evitar problemas cardiovasculares. Las nueces abren las arterias. ¿Sí estamos claros? Vamos viendo otras cosas más. Ponle por favor, José. Ya vamos a ver cómo consumir, cómo preparar y vamos a hacer regalos. Vamos. Una revisión sistemática de los defectos de las nueces en los perfiles de lípidos en la sangre. Las nueces logran bajar colesterol, logran bajar triglicéridos, a veces sin necesidad de medicación. Pero obviamente complementando de bajar el colesterol de los productos de origen animal. Bájale los productos de origen animal. Ponle por favor, José, la siguiente por favor. Vamos a ver. Ok, estudio de frutos secos de hipertensión y función endotelial. Estos estudios clínicos de efecto del consumo de las nueces en la vasodilatación dependiente del endotelio. Es decir, lo que hacen normalmente los frutos secos, y que se venga para acá mi querido Sebastián, hacen esto. La arteria le abre y le dejan abierta la arteria. Y eso quiere decir que ayuda a la dilatación de las arterias. De los frutos secos, los que más evidencia tienen y estudios tienen son las nueces. Y esto también con los pistachos. Miren, una mezcla rica, no sé si puedo coger los pistachos, sí me puedo coger los pistachos, ¿no es cierto? Una mezcla que me encanta a mí es... Es que ya voy a decir que son... No, no da ni el sorteo. No, no da ni el sorteo. Aquí tenemos, miren, una mezcla que me encanta a mí y que probaron la vez anterior, es, estos son los famosos dátiles, y son los dátiles grandes, son los Mercedes Benz de los dátiles, son los dátiles Jumbo. Si en algún momento ustedes compran dátiles y se comen con pistachos, o dátiles se comen con picanas, ¿qué sabor tan rico tiene? ¿Qué sabor tan rico tiene? Vamos, pongámosle otro, José, para ya hablar con mi querido Sebastián. Páles, pásale, por favor. Ahora, es interesante, la adición de 56 gramos diarios de nueces durante 8 semanas mejoró significativamente la función endotelial en adultos con sobrepeso y obesidad. Obesidad visceral, sobre todo aquí en la pancita, en la parte de la cintura, en comparación con una dieta, o sea, una dieta a... Y Lidminton quiere decir a lo que usted quiera, no suplementada con nueces. En la mañana siempre, frutos rojos acompañado con nueces y un cereal. Y del cereal vamos a ver ahora, inclusive sé que Sebastián también trajo frutos rojos, que puede ser las famosas frutillas, o puede ser los famosos arándanos, o nuestros mortiños, que es un excelente mezcla. ¿Estamos claros? Entonces, nueces. Ahora, ¿estas nueces cómo me puedo comer? Es cierto que se pueden comer solas, pero se pueden preparar en una granola. Véngase, mi querido Sebas. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. A ver, déjeme poner en el puesto esto, déjeme poner esto en el puesto, para que usted tome en cuenta. Recuerden ustedes a Sebastián, varias veces le hemos presentado. Sebastián es de DIGRAL, y él realmente tiene esta oportunidad, a que yo le compro realmente, le compro, le sigo comprando. Bueno, si tengo una mala circulación, puedo comer frutos secos, pero sí ya debería haber comido hace rato, hombre, frutos secos. ¿Sí estamos claros? Niños con TDAH, ¿pueden comer frutos secos? Claro. Inclusive dátiles. El problema con los niños de déficit de atención e hiperactividad, es que estos niños, cuando comen azúcar concentrada, productos procesados con aditivos, la cosa se pone más compleja. Pero en dulce, se pueden comer sin ningún problema, lo que son los dátiles, que tienen bastante antioxidantes, tienen fibra y tienen un índice glucémico bajo, en comparación con otros. ¿Estamos claros? Perfecto, vamos. Muchísimas gracias, querido Sebas. Qué gusto. Sebastián es de DIGRAL. A ver, una granola preparada de una manera saludable. Vamos a ver. Estos vamos a poner aquí, que eran los dulces, ¿no es cierto? Correcto. Perfecto, vamos. Listo. Bueno, Doc, entonces, algo muy importante para comenzar con la granola siempre es la base. La base de toda granola está hecha a partir de avena. Pásame la fundita que tiene de avena, por favor. Acá tenemos. Pásame, Paola. La avena. Acá la tiene igual también usted. Acá también. Ah, ya tenemos acá. Acá, acá, acá tengo. A ver, la idea del hacer la granola es utilizar este tipo de avena que está aquí. Son copos de avena. Correcto. O como le dicen también, o avena, tiene dos nombres. Se le conoce también como avena en hojuelas. Ojuelas. Ajá. Esa es la palabra que no me acordaba. Ojuelas. A ver, la cosa de esto es tener avena en hojuelas, no en polvo. ¿Sí? Y si es que la avena se la prepara la noche anterior y se le deja enfriar, puede ser una muy buena opción. Con la granola pasa algo igual porque se le calienta, se le prepara, se enfría y estamos listos para poder comer. ¿Estamos claros? Vamos. Entonces, la base sería avena. Perfecto. Sí. Ok. La base sería avena. Entonces... Déjenme coger mi celular porque hay algunos amigos de TikTok que ya quieren hacer preguntas. Saludos, doctor. Buenas noches. Vamos, diélesis. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vertimos toda la cantidad de avena que nosotros queramos preparar en una bandeja plana. ¿Sí? Ya, una bandeja plana. Lo que yo aconsejo en cantidades es que utilicen por tres tazas de avena, de avena en hojuela. ¿Ya? Ya. Usen una taza de dátiles como endulzante, ¿sí? Para la avena. Déjame contestar algo. Me dicen, doctor, ¿con litiácir renal se puede comer frutos secos? ¿No afecta al riñón ni al hígado? Al contrario, ayuda al riñón y ayuda al hígado. Pero gracias por las preguntas para aclarar. ¿Se aconseja frutos secos a los que tienen hipotiroidismo? Los que tienen hipotiroidismo pueden comer cualquier alimento, incluido rábanos, incluido brócoli, incluido coliflor, incluida soya, siempre y cuando no esté unida con la pastilla. Eso de que no se puede comer esto, eso ya fue un mito, es obsoleto. Ahora se puede consumir cualquier producto y estos frutos rojos aportan bastante nutrientes para las personas que tienen hipotiroidismo. ¿Qué es el dátil? Listo. Traducción. Díganos qué es el dátil. ¿Qué son los dátiles? Ya. ¿Los dátiles pueden ser primos hermanos de las ciruelas pasadas? No. ¿No tanto? Es un fruto diferente. Ya, ok. El dátil no es ni una ciruela, ni una uva y no está catalogado como un fruto rojo tampoco. Ya, ok. El dátil es un fruto que crece en una palmera, ¿sí? Es un fruto de palmera. Ok. ¿Cuál es la particularidad del dátil? Que el dátil crece en palmera, madura en palmera, con la luz natural del sol. Ok. Y una vez que está maduro y adquiere este color, es cosechado, empacado y va directo al consumidor. Es un producto 100% natural que no sigue ningún proceso. Hablando del Mundial de Qatar, por ahí es, ¿no? Sí. En los lugares secos. Sí, justamente es de esa región. De esa región de ahí vienen los dátiles. Provienen los dátiles. Péstenme un cuchillo, por favor, porque quiero comer hasta que vaya preparando. Quiero decirles algunas cosas picaditas que son ricas para ver el Mundial. Yo la otra vez estábamos viendo el Mundial con pistachos y dátiles. O pecanas y dátiles. Pero da sed. Eso sí, da sed. Claro, claro. Da sed, bastante sed. Listo. A ver, vamos. La base, la base, ¿qué aconsejamos? Tres tazas de granola, perdón, de avena, de avena en hojuela. Ok, hojuelas, perfecto. Y esas tres tazas, por favor, utilizamos para endulzar una taza de dátil licuado. Pero, ¿cómo? Recordemos cómo se hace la pasta de dátil. Tomamos los dátiles y los ponemos a remojo. En agua. Sí, remojo en agua. Una vez que los ponemos en remojo, mientras más tiempo esté en remojo el dátil, más fácil va a ser su licuado. Y vamos a tener una pasta mucho más sedosa. Ah, ok. Me están diciendo, los diabéticos pueden utilizar frutos secos y dátiles. Pero, claro. Claro. No, no, solo no me traigo el cuchillo. Solo este cuchillo. Vamos, ¿qué más? De ahí, ¿qué más? Perfecto. Entonces, una vez que remojamos el dátil, sacamos, lo ponemos en la licuadora, ponemos un poquito de la misma agua con la que se remojó. Y al licuado tenemos... Ah, es como un jarabe. Sí. Obtenemos tal cual una pasta de dátil, un jarabe, una melaza. Ya, eso le mezclas con la avena. Exacto. Tenemos una taza de esa melaza y eso vertimos en... Una taza con tres tazas de avena en hojuelas. Exacto. Por tres de avena en hojuelas, una de dátil. Perfecto. Echamos, vertimos en toda la avena en crudo y empezamos a mezclarla. O sea, se hace una pasta. Exacto. Humedecemos toda la avena con la pasta de dátil. Ya, ok. Ya. Una vez que hagamos eso, metemos al horno en unos 180, 190 grados. ¿Cuánto tiempo? Por unos de 20 a 25 minutos. Y este tiempo va a variar siempre de acuerdo al horno, a la intensidad que tenga y demás. Más o menos quedaría así, ¿no es cierto? El producto final es eso, justamente. Quedaría así. ¿Sí? Sí. Esto es con pasta de dátil, ¿no es cierto? No es ni con azúcar ni con stevia. Con el mejor endulzante. No sé si puedes conseguir los antioxidantes que tiene el dátil. Por favor, ¿te acuerdas los cuadritos del café? El azúcar morena que tiene. ¿Te acuerdas los antioxidantes que tenía? Las barras, las barras de colores. ¿Puedo probar? Por supuesto. Oye, el dátil le da un sabor bien rico. Sí, la cantidad de dulce obviamente va variando de acuerdo al gusto. Pero yo le ponía más. Sí, se le puede poner más, pero hay un consejo importante que yo les daría a todas las personas. Comiencen no endulzando mucho la avena con dátil. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros empezamos a trabajar con las mezclas de frutos secos, el dulce aumenta. Siempre va a incrementar. Yo ya le he puesto un montón. Entonces, es importante. Sí, espérame, espérame un ratito, José. Oye, está rico. Sí, 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 sí. Es un sabor diferente. ¿Sabes qué? No es un sabor típico de la stevia o de la azúcar o de la panela o de la miel. Sí, es diferente. Es un sabor rico. Sí, 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 sí. A ver, vamos. Espérame, ¿puedo dejar esto acá? Claro, por favor. A ver, vamos. Miren. ¿Por qué los dátil? A ver, lo que me estaban preguntando, porque me estaban preguntando a los diabéticos, ¿puedes consumir dátil? Déjame explicar esto, querido Sebas. Claro. Hasta eso vamos indicando. Bueno, la base es la avena, tres tazas de avena. Exacto. Una taza de... De pasta de dátil o de miel de dátil que hagamos. ¿Con cuánto haces una taza? ¿Con cuántos dátiles logras hacer? Bueno, depende del tamaño del dátil. Yo aconsejaría que pongan los dátiles así enteros en una taza. Sí, así enteros. Tomen en cuenta, ahora sí, sígueme, sígueme, por favor. ¿Cómo yo uso los dátiles para hacerlos? Bueno, ya de las mañanas ya me sé porque los licuados hago con los dátiles. Claro. A Sebas le compro. Yo le saco esta partita que está aquí. Sí. Le saco. Correcto. Le abro así y si le abrimos, tiene la semilla. ¿Estamos claros? Saco esta semilla y ahí le pongo a remojar, ¿no es cierto? Correcto. Ya, este me voy a guardar porque después me voy a comer con algo y les voy a indicar por qué como. Listo, ¿qué más? ¿Qué más, mi querido? Ya, perfecto. Entonces, una vez que sacamos la granola del horno, la tenemos lista, la tenemos ya en esta forma. En ese momento nosotros comenzamos a hacer la mezcla con las distintas semillas, frutos secos y demás. Pongámoslo de los dátiles para pasar con Sebastián, por favor. A ver, buenas noches, tengo cálculos de un niño. Bueno, el urólogo me recomienda consumir dátiles. ¿En qué sé? Dátiles, arándanos. ¿En qué ayuda ese producto? Los arándanos ayudan a evitar infección de vías urinarias, por eso los urólogos los están utilizando bastante bien. Tú no vens arándanos. Claro, aquí tenemos. Aquí están, pues. Aquí están. Y concentrados todavía. Sí, sí, sí. Son ricos. Vamos, el problema es que las noches me están haciendo comer las ensaladas. No, no, solo probar no voy a comer todo. Vamos, dátil, ¿dónde se puede comprar en Río Bamba? ¿Tú puedes hacer llegar a Río Bamba, dátiles? Por supuesto, enviamos a Río Bamba. Pongámosle a los teléfonos, por favor, de DIGRAL. Ahí están, pero los teléfonos. Ahí están los teléfonos. ¿La página? Déjale los teléfonos de ahí, José, un ratito, ¿ya? Porque puede mandar los dátiles y vi que era un deportista. Y los deportistas, sí, hacemos esto. Vamos, ok, buenas noches, doctor. Saludos de Cuenca. Gracias a los dátiles. Acá en Manta, ¿puedes mandar a Manta? Por supuesto, hemos mandado. A ver, vamos el dátil. Porque siempre, no sé por qué los dátiles se llevan siempre el show. Pongámos, José, a ver, miren los dátiles. Es algo interesante, sobre todo para diabetes, ¿no? Miren, aquí tenemos varios tipos de azúcar. Desde azúcar blanca, que no tiene nada de antioxidantes, de milimoles por servicio de dátiles, ¿ya? Luego subimos un poquito a azúcar, azúcar de caña cruda y azúcar morena. Miren, la azúcar morena, a ver, cuando digo antioxidantes, digo los fitonutrientes que tienen estos endulzantes. Estos fitonutrientes son los que mejoran. Y no hablamos de la fibra, porque el dátil tiene bastante fibra. Fitonutrientes más fibra hacen que el azúcar propia del dátil no me suba la glucosa tan alta, ni me cause problemas de sobrepeso y obesidad. Yo consumo más o menos unos seis dátiles diarios. Cuando hago el batido, no más, unos siete dátiles diarios. Y estoy más flaco que me han dado a hacer, entonces no pasa nada de eso. Ahora miren, aquí tenemos, ¿dónde tenemos? Tenemos azúcar morena, miren la cantidad de antioxidante que tiene. Vamos a poner, digamos, melaza, miren, ya tiene más, pero miren los dátiles, son los que tienen más antioxidantes. Y tienes dos tipos de dátiles, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Estos que son los más grandes y unos más pequeñitos brillosos. Sí, tenemos unos más pequeños también. Ok, listo, vamos. Sigamos, por favor, porque eso quería explicar. Vamos, vamos, querido Sebas. Listo, entonces, para ir ya hablando con la granola, ¿sí? Tenemos aquí la base. Ok. Hemos puesto estos tres platos como para ir dando consejos de las variedades que la gente puede hacer en combinaciones. Ya. ¿Qué es lo que aconsejamos? Que una granola siempre tenga el equilibrio, el equilibrio adecuado. Nueces. Es decir, que tenga frutos secos. Exacto. Que tenga semillas. Perfecto. Y que también tenga un fruto deshidratado que aporte azúcar o dulce. Traducción de lo que está diciendo Sebastián. Ya tenemos un carbohidrato que es la avena en copos, cocinada y enfriada, hecho almidón resistente, para diabéticos sin ningún problema, endulzado con, ¿cómo se llama? Dátiles, perfecto para un diabético. Ahora, para complementar necesitamos tener grasa. Si estamos claros. Correcto. Y la grasa es como comerme una comida completa. La grasa damos con las semillas. Grasa y fibra. También ponemos otro tipo de grasa saludable con los frutos secos. Así es. ¿Sí? Y luego le endulzamos. Es decir, es un buen... Esto sí es una granola de verdad. Sí. Esto sí es una granola. A ver, vamos entonces. Ok, vamos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer una primera sugerencia de combinación. Vamos a tomar una de las tres semillas que tenemos. Espera, esperate. Antes de poner. Sorteo. Primer sorteo. A ver, amigos de TikTok, pilas que van a ganarse estos dos, ¿no es cierto? Sí. Les haces llegar. Claro, por supuesto. Les haces llegar, ya. Vamos a ver. Pilas, los que conocen bastante. Los dátiles es bueno para niños, pero si sería el mejor endulzante. Ya le voy a decir unas cosas para picar, pero vamos con la pregunta, porque si no me emociono y quiero hacer todo al mismo tiempo. A ver, pregunta. ¿Cuál era que íbamos a hacer, Sebasti? Este. Este era. ¿Qué es esto? Amigos de TikTok y amigos de Facebook, ¿qué es esto que está aquí en mi mano? ¿Sí se está viendo? A ver, enfócalo, enfócalo. ¿Dónde está? Este, este que está aquí. Separemos de este. Este que está aquí. ¿Qué es? Vamos, ¿qué es? Rapidito. Bueno, mis amigos de TikTok. Hola, doctor. Disculpe, ¿qué tan bueno? A ver, espérate. Ya se me pasó. A ver, ¿qué es esto que está aquí? Vamos con los amigos de TikTok. Bendiciones. Gracias. O sea, se puede comer tocte, tocte es como una nuez. No se ve. No, no es pistacho. No, los pistachos están acá. Saludos desde Esmeraldas. Ya dijeron. Es de eso, es de eso, Sebastián. ¿Qué dice ahí? Pero no, digamos todavía, lo que dice Maritza. Sí. Ya, perfecto. Vamos, anótenle a Maritza, por favor, para el sorteo. Apareció el pumita. Ya. En TikTok, tenemos, por favor, en TikTok tenemos un montón de gente. No era pistachos. Está Isa, anótele, por favor. Princes, Lastenia. A los años un hombre, Lastenia. Tenía una tía abuelita, Lastenia. Emily Chimbo, Alicia. Tenemos Maggie. Irán notando, ¿no? Perfecto. Tenemos Bastia, Batista, perdón. Gracias, semillas de girasol. Correcto. Y con esto hacen el aceite de girasol, ¿no? Sí. Pero qué mejor, a ver, una cosa es consumir el aceite de aquí con todos sus nutrientes y otra cosa es mandarme lo procesado que es el aceite de girasol. Correcto. Vamos, entonces, adivinaron, vaya anotando para hacer el sorteo en TikTok y en Facebook. Pilas, ¿no? Váyanme anotando. Perfecto, vamos. Ya. Vamos a sortear otro. Pero después, ahorita vamos primero con las semillas y sorteamos con otra cosa. Entonces, comenzamos con la semilla que justamente ahorita conversamos. Ya. Girasol. Vamos. El girasol es una semilla que la puede consumir cruda, como tostada, ¿sí? Ah, ¿le podemos tostar? La podemos tostar. ¿Cómo le tuestas? Muy sencillo. Ponemos sobre, podemos poner sobre un sartén, un puñado, someterlo al fuego por un momento. ¿En sartén seco? En seco, en seco, sin añadir nada de aceites ni nada. Primero le calentamos bien el sartén. Sí, calentamos el sartén, lo ponemos, movemos un poco y en cuestión de unos 2, 3 minutos están tostadas. Oye, y le da un sabor rico, ¿no? Sí, se potencia el sabor de los frutos secos. Vamos, entonces. Entonces, ponemos una cantidad de semillas, ¿sí? De girasol. Girasol, ya nos contestaron. Perfecto, ¿qué más? Hagamos ahora la combinación, vamos con el fruto seco. Ahora, ya utilizamos semillas, vamos con frutos secos. Correcto. Pregunta para frutos secos, porque queremos tres personas que se ganen en el sorteo. Estamos con 3,100 y 180 y 100, casi 180 personas conectadas. Bueno, nuestro doctor, saludos de Loja, semillas de girasol. Muy bien, Lucía. Lu, muy bien, semillas de girasol. Semillas de girasol, Fanny, perfecto. Verás, Paola, tienen que entrar todos en el sorteo. La pobre está hecha loca. Vamos, de estas, ¿cuál íbamos a preguntar, Sebas? Estas, me parece. Usted, usted, dígame, usted, dígame. Sí, vamos con estas. ¿Con estas? Sí. Separemos. Ahora sí, vamos, amigos de TikTok, porque estas son fáciles. A ver, con lo que es acá. Y tenemos el cuchillo acá. Estas son fáciles. Estas que están aquí, ¿qué son? Vamos, buenas noches, desde Milagro. Leonor, muchísimas gracias, Leonor, ya es nuestra casera. Rosita Maita, desde Ibarra. Sí, Margarita, pero ahora estamos con este otro. Vamos, estoy viendo semillas de calabaza. No, no, no son. No, semillas de girasol, ya están diciendo semillas de girasol, semillas de girasol. Vamos con este que está aquí. Ahí, 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 tené, 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 tené un ratito. Ese que está ahí, ¿qué es? No son nueces. No, no, no son nueces. ¿Qué es? A ver, vamos rapidito. Vamos contestando porque, no, no, avellanas, no. No. No, no es de pecana. Ya. Pecana. Perfecto. Ahora, vaya anotando. No sé cómo le va a hacer Paola. Ayúdale, José, pero tiene que ir anotando. Vamos. ¿Nueves de la India? No. No es nuez de la India. Nueces sí, pero ¿cuáles? Ajá. Tiene un, es un tipo de nueces. Correcto. Almendras. No. Sí, ya respondí en TikTok, ya veo, pero en Facebook no. No, dátiles no son. Dátiles, ojo, dátiles son. Miren la diferencia aquí. ¿Estamos claros? Entonces, la toma cerca, por favor. Nueces, perfecto, pero ¿cuáles? Este es del dátil. Estas son pecanas. Perfecto, pecanas, 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 nueces, nueces, nueces. Listo, ya, vamos. Pongámosle entonces a Orsi. Perfecto. Ya mucha gente comenzó a contestar, vamos. Ponemos el fruto seco y ahora finalmente añadimos el fruto que va a aportar. ¿Ya le pusiste el fruto seco? Sí, ya lo acabo de poner. Listo. Añadimos en este momento el fruto que le va a aportar dulce. Pongámosle arándanos. Podemos poner arándanos. Perfecto. Ponemos arándanos. Ya, esa es la una, ¿no es cierto? Sí, correcto. Aquí tenemos una variedad de granola. Repetimos, por favor, la base, Sebastián, ¿cómo es? Rapidito, repitamos la base. De manera muy rápida, vertimos aproximadamente unas tres tazas de avena en hojuela entera. Ya. Sí, por esa cantidad, la cantidad apta de dulce es una taza del dátil hecho pasta. ¿Qué sería cuántos dátiles? Unos cinco o seis dátiles. Podría ser lo que equivale a una taza. Bueno, tú me dijiste que no le ponga mucho. Unos cinco o seis dátiles. Ok, eso le licúo, le dejo remojando. Dejamos remojar. ¿Cuánto tiempo remojando? El tiempo mínimo son 20 minutos. Si pueden dejarlo una hora, mucho mejor. Ah, para que se muela bien. Sí, justamente para que no quede grumoso, para que no quede en pedazos. Ok. Ya. Entonces, vertimos todo eso en la avena cruda. Y se hace una masita. Empezamos a mezclarla bien. Ya. Y metemos al horno. Perfecto. 180, 190 grados entre 20 y 25 minutos. Pilas, ¿no? Sí. Ya dijimos. Ok, ¿qué más? Es importante que la vayan revisando en medio del tiempo para que no se les haga solo la parte de arriba. Ya. La vayan moviendo un poco. Ok. Sacamos y tenemos listo. Y ahí ven, esa es la base. Ok, vamos. Perfecto. Esta vamos a usar. Otra. Vamos a usar ahora estas de aquí, ¿sí? Esas son nueces de... No. ¿Qué dijo? Semillas de calabaza. Semillas de calabaza o se las conoce también como pepas de sambo. Pepas de sambo. Sí. Entonces, ponemos las pepas de sambo. En la otra opción. En esta podemos utilizar nueces. Nueces. Que es justamente de las que conversó ahorita. De las que vimos del estudio. En este momento. Para problemas cardiovasculares. Perfecto. Ya. Y en esta podemos añadir, digamos, pasas. ¿Pasas? ¿Ya? Sí. Si es que... ¿Pasas? Podemos poner unas... Frutos rojos. ¿Sí? Sí, exactamente. Perfecto. Listo. Tenemos segunda variedad de granulis. Segunda variedad. Tercero. Una tercera. Podemos añadir ajonjolí. Es importante que la ajonjolí, al igual que las semillas de girasol, si es que desean tostarlo, va a tener un sabor mucho mejor. De la misma forma. De la misma manera, exactamente igual. Vamos. Ponemos ajonjolí. Ya. Sí. En este caso, podemos poner, si ustedes gustan, unos pistachos, unas macadamias o unas almendras. Ya. Sí. ¿De cuál le gustaría a usted, Doc? Pone los... Pongamos los pistachos. Perdón, pongamos los... 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 Los cachús. Los cachús. Los cachús, los cachús. Sí. De estos hacen leche también, ¿no? Sí, claro. El cachú... Oye, tenemos que hacer una de leche también. Hagamos otro programa de leche. Vamos a hacer una de leche. Sí, sí. El cachú tenemos dos variedades, por si acaso, para todos quienes nos ven. Tostado con sal y el crudo. Esto es con sal. Esto es con sal. Si nosotros queremos el crudo y solo tostarlo para meterlo en una granola que va a tener algo dulce, podemos hacerlo también. Ok. Hay gente que le, incluso en muchos países, utilizan este contraste de dulce y sal y usan el tostado con sal. Entonces, utilizamos este. Ya. Sí. Pongamos las frutillas. Podemos poner... Pero es el momento de servir. Ah, ponemos el servir. Siempre para preservar la granola, muy importante, no mezclen con fruta fresca. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Pasas? Podemos poner pasas. Perfecto. O si es que tenemos los mismos dátiles troceados también, es una buena alternativa. Ok. Sí. Ah, dátiles troceados, ya. Podemos poner dátiles troceados. Le damos más salud desde Nueva York. ¿Cómo están? Diosito le bendiga. Muchísimas gracias. Doctor dice... ¿Dónde está atendiendo? Vamos a poner los teléfonos de estilo de vida ahorita también. Vamos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, tenemos nuestras tres variedades de granola. Lo más importante y que la gente debe entender es que siempre debemos... Debemos buscar ese balance y ese equilibrio en las granolas. No pasarnos mucho en solo frutos dulces. Ya. No solo frutos secos y no solo semillas. Ya. Necesitamos ese equilibrio para justamente tener todos los nutrientes de manera variada. Perfecto. Entonces, tenemos aquí y pues bueno, lo podemos servir y si desea probarlo, Doc. Y si quieres sabor, por favor, le puede poner a la leche de almendras la licúa con mantequilla de almendras, con dátiles, se hace una cremita espesa y eso parece yogur y sale muy rico. Sale rico, 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 rico. Sí. Aquí echamos un poquito. Espera un ratito. Esto está con una leche de almendra. Y lo pueden consumir de esa manera. Yo le pongo más dátiles. Lo podemos poner más dátiles. Yo le pongo más dátiles. Sí, sí, sí. Está bueno. Se puede poner más dátiles. Lo importante es que no se sienta que tampoco queda una golosina demasiado dulce. Pero sabes que, espérate, no le ponía más dátiles porque las pasas ya le hicieron más dulce. Eso es lo que justamente le dice. Y un consejo adicional y final para que también la gente recuerde. Sugerencia. No pongamos a tostar la avena con los frutos secos ni con las semillas. La avena tiene diferentes puntos de cocción y eso hace que puedan estar demasiado quemados o ya muy duros o ya muy pasados los otros elementos que metamos con la avena. Entonces, se aconseja hacerlo así. Detalles interesantes que pueden utilizar con sus niños. Y pues, vamos a poner los teléfonos de DIGRAL, por favor. Tú puedes mandar a toda parte del país. Sí, por supuesto. Hacemos envíos a todas las ciudades y provincias. Meraldas, Mata, Ambato, Cuenca, Loja. Por supuesto. Hemos llegado a todos esos lugares. Los clientes han quedado muy satisfechos con los productos, con el servicio, con la puntualidad de entrega y estamos muy contentos con eso. Yo soy testigo. Cuando no me conocía Sebastián, yo le andaba pidiendo y después me presenté. Y siempre puntual. A ver, cosas que se pueden comer y se pueden hacer cosas de picar. Vamos. Aquí. A mí me encantan estos dos. Pasas con pistachos. Ricos. Tú tienes pistachos salados también, ¿no es cierto? Sí, justamente son estos de acá. Estos son los salados. Sí, esos son los salados. Cuando se escoge, abre un pistacho. ¿Qué rico? Y esa combinación con las pasas. Excelente. Una. Otra. Vamos a ponerle puesto. Qué rico. Otra. Las pecantes. ¿Dónde está mi? ¿Dónde dejé mi, 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 mi? Se me robaron mi... ¿Dónde está? ¿Su dártel? A ver, lo que yo hago es, para hacer la leche, pero esta vez le voy a cortar. Y esta es la semilla, ¿no? Oye, ¿y si siempre esta semilla se dará aquí? Difícil, ¿no? Difícil. Necesita condiciones de desierto. Súper áridas. ¿En serio? Sí, para que la palmera pueda arrojar el fruto. A ver, otra es esta que está aquí. Ajá. Con esto. Qué rico que hace. Si me permite, yo tengo una combinación excelente, ¿dó? No, pero ¿cuál, cuál? Y para todas las personas que nos están viendo, si es que nos siguen en nuestras redes sociales de DIGRAL, el día de hoy pusimos una receta de cómo hacer su propio queso untable de cachú. Entonces, podemos hacer un queso untable de cachú y ponerlo en el medio del dátil, justamente retirándole la pepa. Ah, sí, o sea, le abro así. Exacto, y ponemos ahí. Como los maduros con queso. Exacto, es el maduro con queso en otra versión, ¿no? En otra región del mundo. Entonces, ese tipo de combinaciones igual quedan bastante buenas. Bastante buenas. Qué rico. A ver, vamos, por favor. Algunas preguntas. Qué rico. Está riquísimo, Belito. Saludos. Doctor Manuel, la avena, ¿la podemos consumir cruda? ¿Cruda? Sí. Puede. Sí. Pero para la granola, le va a apostar. Las preguntas, por favor, para hacer el sorteo. ¿Quién? Ahí está. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, ¿qué les vamos a regalar? A ver, vamos a regalar en esta ocasión a las personas que ganaron dos de los empaques de nuestra marca que estamos promocionando. Son dos personas. Sí. Ya, usted mismo va a sacar al ganador, porque después se llevaba trampa. Ya, no hay ningún problema. A ver, vamos. Primera ganadora o ganador. Entonces, sin ver, vamos a sacar. ¿Dónde esté, no? ¿Dónde esté? En Cuenca, en Loja. ¿Dónde esté? Ok. ¿Qué dice? Enséñale. Cecilia Valdés, aquí pueden verla. Cecilia Valdés, enséñale a la cámara. Sí. Bueno, a Queens difícil que llegue, a Queens no. No le muevas ahí. Cecilia Valdés se llevan los dos, pero son igualitos, ¿no? ¿Son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? Son dos productos diferentes. El primer producto son solo dátiles, como se dice el dátil jumbo, que es único. ¿Y este? Y este es un mix de Medio Oriente. ¿Qué es eso? Tiene la trilogía de los mejores frutos deshidratados de Medio Oriente. ¿Cómo cuáles? Son frutos que comparten las mismas características del dátil en ser 100% naturales. Ya. Higos de Turquía, dátiles jumbo, que son los que acabamos de ver, y el famoso damasco de Turquía igual. Eso era de haber hecho las preguntas, pero ya en la próxima, en la próxima. Vamos. El siguiente que gane. Vamos, uno más. Combinaciones con chía, por favor. También se le puede poner chía en vez de poner el, ¿cómo se llama? Claro, por supuesto. El folí. Salud, doctor. Doctor, para hacerle ganar a la avena, ¿se le tostaría por separado? Sí, por separado primero. Sí, es aconsejable hacerlo por separado. Hacer la masita del dátil, ponerle como una masita, meterle a la, a la esta, ¿sí? La siguiente persona es Jimena Proaño. Jimena Proaño. Jimena Proaño se ganó. ¿Listo? Por favor, le pasa los datos a Sebastián para que se pongan de acuerdo. ¿Listo? A ver, vamos. Los lugares donde puede encontrar a Sebastián es el 098-685-2577 o el 022-4740. ¿Aquí que llaman y te contactan a ti? Sí, por supuesto. Ese es nuestro número de WhatsApp en donde nos pueden contactar. Podemos compartir toda la información de catálogo, precios, productos y coordinar los envíos. Ya, estos son los nuevos productos. Se llaman Peregrinos, ¿cierto? Correcto. Mi mami hace mermedad de edad y la aprendió con el doctor Albuja. Bien, bien. Ahora sí, muchísimas gracias. Los Black Days. Y aprovechando y hablando de salud, pongamos, por favor. Entonces, negro, yo puedo decir el White Days sería mejor. El Black Days, descuento el 24 y el 25 de noviembre, ¿de cuánto? ¿De 30 a 15 dólares? En nutrición, pediatría, ginecología y medicina interna. A ver, por favor, José, cuéntenos de eso rapidito. Creo que sí, Marquito, con mucho gusto. En el doctor Marco Albuja, Centros Médicos, tenemos nuestros Black Days del 24 y 25 de noviembre. Promoción exclusiva. Antes, 30 dólares. Ahora, 15 dólares. En las especialidades de nutrición, pediatría, ginecología y medicina interna. Llámenos a nuestros números que tienen pantalla. ¿Está de preguntarles, Andrés? Vamos, por favor. ¿Listo? A ver, por favor, de nuevo los teléfonos de DIGRAL para ya concluir. ¿Hacen entregas al por mayor? Claro, por supuesto. Igual también tenemos esa modalidad. Números de contacto. Ahí están. Por favor, pongamos números de contacto. ¿Algo pasó con el TikTok? ¿Algo pasó con el TikTok? Algo pasó con la red de TikTok. Bueno, vamos. Gracias por el programa, por favor. Más programas de comida, por favor. Sí, ya estamos tutelando. Ya voy a engordar tanto estar comiendo. Entonces, muchísimas gracias, querido Sebas. Gracias por habernos. Gracias a usted. Siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos, José. Vamos, creo que ya solo tenemos que hacer el postre porque nos quedamos un montón de tiempo en esto. Ya vamos a hablar de la gota y del chorro. Cualquiera de las dos. Y con alimentación se puede hacer bastantes cosas. Entonces, recuerden, la avena es un alimento muy importante y las mezclas que habíamos dicho, pasas con pistachos. A mí me encanta. Pasas con pistachos. Qué rico que es. El problema es que da bastante sed. Y luego habíamos el otro también que era los dátiles con las macadamas. Por favor, José, vamos con eso y enseguida con el postre. El doctor Marco Albuja Centros Médicos llegó el Black Days 24 y 25 de noviembre, promoción exclusiva, 15 dólares y 50% de descuento en las especialidades de nutrición, pediatría, ginecología y medicina interna. Llámenos a nuestros números 099-5960 y también a nuestro WhatsApp 099-189-7584. Muchísimas gracias, queridos amigos, algo pasó, acceso al live, algo pasó ahí con mis amigos de TikTok. Vamos a poner los números, pongamos los números, por favor, pongamos los números ahí. Me está diciendo y de DIGRAL. Ok. Ah, ok. Chévere. Muchísimas gracias. Bien, vamos. Vamos entonces con, inmediatamente con nuestro postre. Y eso es algo muy importante. Ok, vamos con el postre. Bien. Vamos con el postre entonces. El postre está en Isaías 40-31. Bueno, y es algo bien interesante. Les comento y quería compartir algo personal. El versículo dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Les comento algo. Hace muchos años en mis tiempos universitarios, cuando estuve en Montemorelos, en mi querida alma Mater Montemorelos, en el estado de Nuevo León, en Monterrey, cerca de Monterrey, al norte de México. Los veranos íbamos a trabajar a Estados Unidos. Íbamos a ayudar, a trabajar, a ganarnos algo de dinero. Y recuerdo que cuando recién llegué a México, ya acabé el primer año, y todos en la universidad decían, ¿y dónde vas a ir a trabajar? ¿Y dónde vas a ir a trabajar? Y ahí tienes dónde trabajar. Y tienes dónde trabajar. Y mi carrera fue pagada, primero por Dios, creo yo, luego el esfuerzo de mi abuelita y conjuntamente con mi mamá. Y así no me alcanzaba. Entonces yo sabía que si no trabajaba en algún lugar, sea en México o en Estados Unidos, difícilmente podía solventar mi carrera. Cuando uno estudia afuera, los gastos son bastante fuertes. Imagínense ustedes que nosotros tomábamos un autobús, en Estados Unidos se llama Greenhound, o sea, es como Flotimbabura o Transesmeraldas, más o menos así. Pero en Estados Unidos solo hay, bueno, ahora hay varios, pero en ese tiempo había un tipo de transporte que era Greenhound. Era un perro galgo que tenía dibujado en los carros. Y yo me acuerdo que tenía una llamada, tenía un teléfono de una persona en Chicago, y yo le dije, voy a llegar a tal hora, nosotros, me acuerdo que era con refrescos de cola y papitas durante todo el camino, y viajé con 20 dólares, desde Monterrey hasta Chicago, casi dos días, un día y medio, un día y medio más o menos fue, un día y medio, dos días. Llegué y cuando llegué, las señoras muy amables me recibieron, fui a su casa y me dijeron, mira, aquí te podemos dar comida, te podemos dar un lugar donde dormir, pero trabajo no. Dios fue tan bueno que me ayudó a conseguir trabajo. De 20 dólares regresé casi con 5 mil dólares, me compré un carrito que luego lo vendí en México, y lo más bonito, la señora donde llegué, aprendí una lección. Mi mamá siempre me decía, el muerto, el invitado, el tercer día apestan. Y cuando yo llegaba, les lavaba los platos, les limpiaba la casa, les cortaba el césped. O sea, siempre me hice útil, me hice indispensable, porque si no me siría este vago de aquí, le mandamos sacando. Y recuerdo la anécdota que su hijo mayor trabajaba en construcción, y un día me vio con una ropa media viejita, porque no tenía ropa tan buena, me dice, vamos a un lugar donde venden, ¿cómo se llama? Donde venden ropa y escoge la ropa que tú quieras, y era ropa de marca. Uno pensando rápidamente, compré una maleta completa para mí, ya tenía ropa para invierno, ahora están en invierno, ropa para verano. El problema era de las chamarras o las chompas, era difícil de guardar en las maletas porque eran grandotas. Y me dijo, pero lleva más, me llevé dos maletas más para vender ropa donde yo estudiaba. De 20 dólares se hicieron casi 7 mil dólares. Usted me va a preguntar cómo, hasta ahora no sé. ¿Cómo se abrieron las puertas? No sé. ¿Cómo hice de 20 dólares, 7 mil dólares? Porque uno llegaba con esa plata y solo se cogía así, se pasaba y se entregaba en colecturía en la universidad. Y cuando uno trata, a pesar de ser lo que somos, orgullosos, a veces no de tan buen corazón, a veces se nos salen las cosas, a pesar que somos como somos, a usted Dios le ama y a mí también. Y siempre estás tras nuestro. Y miren lo que dice el versículo. Pero los que esperan en el Señor. ¿Qué quiere decir los que esperan? Necesito algo, no puedo hacer y me pongo a orar. Y espero que Dios me ayude. Les prometo, cuando yo viajaba con esos 20 dólares, hasta Chicago, en el bus, solito, iba diciendo, ¿A dónde voy? ¿Tendré dónde comer cuando llegue? 20 dólares. Ahora ese viaje no hago ni loco. Y lo que iba diciendo, porque en mi universidad me inculcaron mucho el asunto de esperanza en Dios. Dios va a estar contigo, no tengas miedo. Yo iba orando y decía a Dios, si no regreso con dinero, no puedo estudiar el segundo año de medicina. Iba con miedo, iba asustado, llegué a la casa, no sabía. Y era una casa extraña en Estados Unidos, gente que no conocía, me incomodaba a la familia, me hice querer rápido y luego me hice extrañar también. Y de 20 dólares, si no, 7 mil dólares. Y lo que dice aquí, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como águilas y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. ¿Usted está esperando en el Señor cuando tiene problema? Miren, el Señor ese, alguien escuchó una vez a una buena amiga, Silvita de Moreno, decía, es el Dios de los imposibles. Es el Dios de los imposibles. Cuando uno pone en manos de las cosas, algo pasa. Insólito, ¿no? Y las cosas van para bien. Aprende a esperar el Dios y Él hará. Tarde o temprano, Él va a ser. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias por la vida que nos das. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a tener más fe. La fe es un don que solo tú das. Nosotros no podemos sacar fe por nosotros mismos. Y dice que no nos cansaremos, que volaremos como águilas. Y gracias por estas cosas que me pasaron a mí en la vida universitaria, porque cuando recuerdo de eso, en las siguientes cosas que pasan, digo, pero si tú me ayudaste en esa vez, ¿por qué no me vas a ayudar ahora? Y a muchos de los que nos escuchan, Dios les debe haber ayudado en muchas situaciones. Sigamos siempre esperando en ti, Señor. Gracias por tu amor y tus bendiciones y por un día más de vida y por permitir, Señor, que nuestros familiares ya estén en casa y los que no están, que tus santos ángeles les permitan llegar con bien en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Padre Celestial, en nombre de Santo Cristo Jesús. Amén. Para despedirme, la otra vez una señora me decía, ¿qué hace un doctor con mandil haciendo una oración? Pues, y esto, esto es gracias al de arriba. No pudiera estar con un mandil si él no hubiera abierto las puertas para tener dinero para estudiar. Este mandil, a más de que me dice que soy médico, este mandil es un agradecimiento a Dios porque él me permitió tener este mandil y ser médico. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Soy el doctor Marco Albuje y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca. Usámonos al 5,960 y visita nuestra página web. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Soy el doctor Marco Albuje y quiero invitarlos a mis centros médicos. Doctor Marco Albuje, centros médicos, te trae consultas en Telemedicina. Más cerca de ti, ahora al alcance de toda nuestra comunidad. Con atención en psicología, nutrición, medicina interna y medicina familiar. Envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 593-991-897584 y agende su cita ya. Gracias por habernos acompañado en nuestro Facebook Live y ser parte de nuestra comunidad en redes sociales. Recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook Club Doctor Albuje. Los esperamos.